Le voy a preguntar, en primer lugar, señor Montoya, si consideraba usted que la ciudad estaba sucia, a pesar de ser una de las que más gasta en limpieza, pero, como usted ha contestado en parte, que la gente que viene la valora positivamente, claro, el centro, imagino, pero no tiene la ciudadanía la misma denotación de los barrios, ¿no? Entendiendo que este es el segundo problema principal de la ciudad y que no tiene más derecho los habitantes del centro o los visitantes que los habitantes de los barrios, ¿cree usted que los barrios están realmente limpios? Yo evidencio que hay puntos y lugares donde la situación es francamente mejorable. Cuando habla también de la dicotomía entre lo que es el centro y el resto de barrios, yo le señalo que si el centro se cuida de una forma poco especial, no es pensando en los habitantes o en los residentes del centro, sino en el hecho de que es el centro de la ciudad de todos. Evidentemente, tanto nos gusta que el turista que viene de fuera y va a recorrir ese centro lo encuentre como es que está limpio, pero, evidentemente, también el objetivo es que todos esos ciudadanos de Málaga que vienen al centro desde sus barrios, pues también encuentren ese centro y les satisfaga y les enorgullezca encontrar esa parte de la ciudad limpia. ¿Que les gustaría que estuviera su barrio y su distrito tan limpio como está ese centro? Pues eso habría ya que valorar, porque, evidentemente, los recursos, frecuencias y medios que se destinan a la limpieza del centro, destinarlos en la misma proporción al resto de la ciudad sería inasumible económicamente. Se puede arguir que, pues sí, las zonas que visitan esos visitantes, esos turistas, están muy limpios, más limpios quizás que en otros entornos similares de otras ciudades, pero luego en otras zonas, en los distritos, las barriadas y demás, pues la situación no es equivalente. Evidentemente, eso es una realidad. Nos pasa a todos también en nuestra casa. Todos tenemos el salón mucho más limpio que podemos tener el cuarto de estar o el dormitorio.